Y un día se le dio por volver y ganando, felicitación. Bueno, muchísimas gracias, realmente lo deseaba este retorno. Hace mucho que no ganaba, así que, bueno, un retorno más que perfecto. Bueno, indudablemente el hecho de estar bajo del auto no te hacía bien, le estabas buscando la vuelta porque, bueno, querías volver a la categoría y por sobre todo las cosas ser protagonista. Sí, incluso antes de largar nos encontramos una carpa de unos autos y, bueno, estábamos hablando del tiempo y te estaba comentando que estaba un poquito nervioso, preocupado, porque realmente manejar bajo el agua es impredecible, no se pueden encontrar los límites y el auto se comporta de distintas maneras, así que, bueno. Pero, bueno, cuando largue adelante, largue bien, noté que largue bien. Con el correo de las vueltas vi que me la iba alejando Basaví y lo hace y, bueno, me fui tranquilizando, agarrando confianza y, bueno, creo que hice una carrera bastante parejita y cuidando el auto, no exigiéndolo y, bueno, gracias a Dios acá estamos. ¿A quién tenés que agradecerle por este triunfo? Bueno, a todo el equipo, el Pipo, el Alberto Fenolio, el Marcelo, a todos mis hijos que me acompañan en todo momento, a mi familia que me aguanta, a mi viejo que siempre me aguanta y, bueno, a toda la gente que me apoya, Fiambre Don Juan, Cantores Océano, y, bueno, a toda la gente que me conoce, ya agradecido porque me dan el apoyo y ojalá que la próxima la podamos correr. Felicitaciones por la vuelta y por el triunfo. Muchísimas gracias, gracias por la nota y saludos a toda tu audiencia. Bueno, Ale, carreras que hay que renegar y bastante esta, ¿no? Sí. Pero, bueno, había que sacar un buen fin de semana adelante. Sí, tuvimos un buen fin de semana, habíamos empezado mal el sábado, pero después esta mañana pude clasificar tercero, bueno, lo pude pasar a la primera, a la largada, al segundo, y, bueno, después fue tratar de mantenerme atrás de Estefanini que para poder quedarme atrás corría riesgo de irme afuera y yo no quería equivocarme, tenía que tratar de sumar los mayores puntos para el campeonato. Así que un segundo puesto es muy bueno, para colmo yo el auto lo he tocado poco porque estuve armando un 125 nuevo, así que no tuve mucho tiempo para mi auto. Pero si Dios quiere, ya para la próxima vamos a trabajar un poco más en el auto. Bueno, y de ahora en más mantener esa diferencia en el campeonato, la cual es muy buena. Sí, siempre sumar es bueno, ahora yo ya no cargo más kilos, yo estoy corriendo con 50 kilos, ahora tienen que empezar a cargar los otros para que así se empareje un poco, ¿viste? Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que vos ya tu auto de ahora en más tendrá, ya sabés que con esos kilos también funciona bien, eso también es importante. No, sí, ninguna duda funciona bien, pero el motor, los 60 kilos le han afectado, se ha puesto más lento. Pero bueno, ya vamos a ir trabajando en eso. ¿Con quién compartís este podio? Mira, con todos los chicos del taller, con Ramón, que me ayudó tanto, Mario, con toda mi familia. Y bueno, agradecerle siempre al equipo de Córdoba que estamos siempre trabajando juntos, ahora está Formini, está Gutiérrez y Del Bianco. Así que bueno, los cuatro estamos yendo y el Lalo Pazini que siempre está con nosotros, así que bueno, el viejo loco es. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y nos vemos si Dios quiere en San Jorge, creo que es. ¿Y lo tuyo cómo fue? Había que lucharle y bastante con una condición que por ahí no es la que más le gusta a ustedes, ¿no? No, la verdad que se hacen carreras más lindas cuando están los secos, pero es divertido manejar en el agua, la verdad. Hemos pasado un fin de semana horrible el clima. Peor no podía ser, cuando largamos, garrotillaba, hacía dos grados bajo cero, así que había que cuidarse mucho, calentar bien las gomas, la caja, los frenos. Pero lindo, fue divertido, la verdad fue divertido. Yo tuve un toque con el gringo Galfraskoli ahí en la chicana porque le había puesto el auto y él no me vio cuando dobló la derecha. Bueno, le pido disculpas si le hice algo que a él no le gustaba, pero bueno, yo pasé bien. Yo me venía, veía que venía más rápido que él y que se iban alejando los otros y ahí doblamos muy, muy, muy despacio. Y bueno, vi el hueco y lo metí. Si me equivoqué, bueno, ya dirán los comisarios de deportes. Bueno, ¿con quién compartís el podio, Robert? Y con mi hermanito. ¿Qué tal? Volvió al nivel de felicidad. Bueno, con todas las pilas, con mi hermanito más chiquitito. Y toda la familia, mi hermano, mi sobrino, Marcos Rodríguez, Franco, el Luciano, todos los amigos que han venido a Santa Fe a vernos a compartir un asado, Orlando Cravero, toda la tropa. La verdad, Daniel Gamba, un casi hermano mío. Así que lo hemos pasado bárbaro. Y nos llevamos un trofeito y un champán, dos botellas de champán y dos trofeos. Demasiado para la semana. Demasiado para el fin de semana. Así que la semana que viene estaremos en festejo. Gracias, Robert. No, gracias a ustedes. Un abrazo.